Música Quiero que le prestes atención sumamente a algo que te voy a hacer escuchar En este momento De los dichos Cuando Dios aprieta a los amigos están lejos El trabajo se torna un privilegio solo para privilegiados Cuando Dios aprieta Lo sensato no tiene forma de lo justo y se disfraza de clientelismo Político, humano, prostituto Cuando Dios aprieta las respuestas son verdades, molestas realidades Sinfonías que se mecen en las más profundas soledades Esquivamos las preguntas para no morir Cuando Dios aprieta Conocemos de la vida más de la cuenta Viajamos al dolor con pasaje de ida y vuelta Esperando la próxima bajada Para el transbordo de ideales Por supuesto, hoy muertos Cuando el dicho nos aplasta Pero no ahorca No queremos amanecer El refugio es el silencio La espera un horizonte de tortura Y nuestra razón de ser se disfraza para pedir limosna Ahora Cuando Dios decide que no nos va a ahorcar La sala de un hospital se transforma en el paraíso La ansiedad, un aliado que nos engorda Y los afectos aparecen mágicamente Unos salen del ascensor Otros trepan las escaleras Otros llevan muestras de tumores Cuando Dios no ahorca Hemos llamado a todos nuestros santos hasta el cansancio Libres de escoger Querer ser parte de nuestro milagro de amor Suplicamos y creemos Eternos devotos o no Esto nos alienta Cuando Dios no ahorca La vida nuevamente recobra su sentido Se respira a pan todos los días Se acelera el pulso de las realizaciones en la vida Se vuelve a creer en qué sé yo Y uno se prepara con todas las fuerzas para ser un elegido En este nuevo año 2012 Para ser digno de este pasaje En el cual el peaje ha sido más que alto Ya estamos haciendo la fila de espera Todos queremos abordar Cuando Dios no aprieta Se ve todo con claridad Volvemos al Feng Shui Y hacemos planes de futuros inmortales Y esperamos alertas A que la rueda de la vida siga girando A ver en dónde En qué colores de la ruleta Sale el número del elegido Para el próximo descreimiento ideológico La voz y la palabra De la artista rioplatense Alejandra Greno Dicho y escrito Cuando Dios aprieta Si te gustó Puedes aplaudir Porque él está en ese Que vuelen los ángeles Pablito Si te sentiste En algún momento Ineficitado Que estás adentro de esa historia Estás adentro de una gran historia hermano Sabelo Y despacito Te vamos a ir contando Más cositas De lo que va sucediendo Con la poesía Y con la palabra ¿Qué te pareció? La verdad Contame ¡Gracias! 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 ¡Gracias!